Papi, papi, yo quiero que ni ella me regale una munica y otra pa' bueno Navidad La fiesta linda del año Navidad También de mil desengaños Navidad Tú me das mucha nostalgia Navidad Y a veces alegran mi alma Navidad Con tu brisa de sembrina Navidad Me acuerdo de mi madrina Navidad Cuando me dio el aguinaldo Navidad Un caballito de palo Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Navidad es Navidad es tu causa muchas sorpresas A veces felicidades y muchas veces tristezas Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que culpa tiene Miguel ser hijo de un campesino Y nunca pudo tener los juguetes de otros niños Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Navidad es triste y había vivido Para mí, Madrina el bien campo Allá es Villanueva Navidad작 Navidad Qué linda es la noche buena Navidad De campanitas y estrellas Navidad De los que viven llorando, Navidad De los que sufren callando, Navidad Que Dios me dé la guinal, Navidad Que yo soñé desde niño, Navidad Que esté mi madre a mi lado, Navidad Sin penas y sin martirio Que hay Navidad en 30 y Navidad en salegre Que hay Navidad en 30 y Navidad en salegre A mi me tocó llorar, así lo quiso el destino Cuando hay los gallos cantar, era el niño Dios no vino Que hay Navidad en 30 y Navidad en salegre En la casa de Rufino se comieron un lechón En cambio en la de vigilio no volvió un chicharrón Que hay Navidad en 30 y Navidad en salegre Que hay Navidad en 30 y Navidad en salegre Kelly Wendy Que hay Navidad en 30 y Navidad en salegre Que hay Navidad en 30 y Navidad en salegre Felicidades hijas Felicidades Porque hay Navidad en 30 y Navidad en salegre Porque hay Navidad en 30 y Navidad en salegre Un feliz año Para el niño Heráldico Pérez Allí en Valladolpá En Navidad en 30 y Navidad en salegre En Navidad en 30 y Navidad en salegre Felicidades Felicidades Doctor Román Gómez Ovalle Y Misael Celedón Felicidades muchachos Felicidades 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 Felicidades